Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, y vamos a dialogar con nuestra siguiente invitada. Se trata de Erika Zapata, que es la cofundadora de Chorillanos, que es una microempresa con cinco años de fundada y dedicada a la producción y venta de chorizos 100% de carne de cerdo con gran aceptación en el mercado local. Erika, bienvenida nuestro espacio para hablar de emprendimiento, esta Maratón, y usted siempre ha dicho, y nos lo comunicó así, que para un emprendedor es muy importante estar en capacitación permanente. A ver cómo es eso y cómo es la experiencia que ustedes han tenido. Sí, total. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes muchísimas gracias. Este tipo de espacios nos enriquecen mucho, y más a nosotros que somos pequeños empresarios. Sí, en constante capacitación, digamos que hay que estar aprendiendo, aprendiendo. El mercado de alimentos, los productos, las fábricas alimenticias son muy exigentes, como lo manifesté. Entonces, tenés que estar constantemente en pura capacitación, aprendiendo y aprendiendo constantemente. Bueno, Erika también nos habla y nos trae un tema que me parece muy importante y lo hemos mencionado, pero es bueno siempre enfatizarlo. Y es el que tiene que ver con la capacidad que debe desarrollar un emprendedor para aprender a delegar. Saber que hay un momento en donde al comienzo, pues hace muchas funciones, pero en la medida en que va comercializando y va creciendo, pues va empoderando a otras personas. Hay que saber delegar. Sí, esa es la parte más complicada para mí. ¿Por qué? Porque como emprendedora, o sea, uno quiere que las cosas le salgan bien, que todo le salga muy bien. Entonces, la parte, esa parte para mí ha sido muy complicada. Además que nosotros tenemos un equipo de trabajo muy reducido, muy pequeño. Entonces, digamos que nosotros somos todo. O sea, somos mi esposo y yo y somos todo. Entonces, tenés que estar. Eso nos ha hecho, o sea, nos exige demasiado estar en todo. Entonces, digamos que a la medida que hemos ido creciendo, hemos ido pues trayendo gente pues a nuestro equipo de trabajo, gente muy buena. Sí, gracias a mí, gente muy buena que nos han colaborado mucho. Vamos creciendo y vamos, esperamos tener un equipo de trabajo muy bueno. Estamos buscando y estamos esperando eso. Bueno, Erika, por acá está Liliana Gallego, directora de Créame, que también le quiere formular una pregunta. Erika, felicitaciones y solo una pequeña anotación antes de hacerte la pregunta. No somos pequeños empresarios. Somos empresarios en crecimiento. Empresarios en crecimiento. Todo tiene un punto de partida. Muy importante el lenguaje, además. Yo quisiera que nos contaras a todos cómo ha sido ese proceso de selección, qué has tenido en cuenta, qué pasos tienes, porque es muy complejo, como bien decías, la delegación. Eran tu esposo y tú inicialmente encargados de hacer todo. La empresa va creciendo y tengo que ir involucrando personas. Que fuera de que necesito entregarle ese sueño y compartirlo para que crezcamos juntos, pues también hay una relación de familia, donde esas personas van a entrar a ser parte de esa integración. Entonces es muy importante ver cómo ha sido ese proceso de selección. Inicialmente trabajamos con familiares. Trabajamos con familiares, que es una parte también un poquito complicada, porque digamos que en la hora de hacer cambios y todo ese tipo de cosas que ahorita escuchaba que es complicado tratar de cambiar una cultura y una forma de trabajar, pero pues todo se puede. Y mirando, hemos mirado, o sea, a la hora de escoger, uno mira como la persona que diga, hombre, es muy responsable, le gusta el trabajo, incluso pues tenemos gente que ha hecho parte de nosotros toda la vida. O sea, hay familiares y hay amigos dentro de la empresa. Entonces digamos que en ese sentido nos ha ido bien. Ahoritica con que estamos creciendo y todo eso, tenemos que ir mirando cómo vamos a ir acomodando cada uno y que cada uno desde su rol y desde sus capacidades nos empuje y nos ayude a sacar la empresa adelante. Erika, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con chorillanos. Básicamente porque son muy buenos, uno, son deliciosos, de verdad que sí. Lo otro es, nosotros tenemos un producto bajo en grasa, el producto de nosotros es bajo en grasa con unos niveles muy bajos de conservantes, que eso es muy importante. Ha tenido muy buena aceptación y nosotros pues trabajamos con el corazón para que nuestro producto llegue de esa misma, con esa misma esencia, llegue al consumidor final. Bueno y finalmente la pregunta suya para Silvia María Rueda, que es nuestra experta invitada de hoy y que habla del tema de clima y cultura organizacional. Ya escuché que se la hicieron ahorita, ya escuché que se la hicieron ahorita, pero sí me gustaría entonces que me dijera, teniendo en cuenta que mi empresa es pequeña, que estoy en crecimiento, ¿qué tips me puede dar en esa escogencia de ese equipo de trabajo del que hablábamos ahorita? ¿Qué tips me puede dar para que yo lo pueda implementar? Qué bueno, ¿qué debo tener en cuenta para que ese equipo de trabajo que estoy trayendo en la compañía me genere un buen clima y una buena cultura? Perfecto. Definitivamente es que el tema de hoy está supremamente interesante y enriquecedor para todos los emprendedores. Lograr que el clima organizacional sea un elemento de productividad en las empresas. Total. Y aquí tenemos a nuestra experta invitada Silvia María Rueda, para que sea ella quien nos dé la respuesta para nuestra emprendedora, para Erika Zapata. No hay nada más importante en una organización que yo tener personas felices, comprometidas, con ganas. Y para eso lo ideal es que yo haga la selección de acuerdo a lo que yo requiero en mi organización. ¿Pero qué quiere decir eso? Lo mencionábamos ahorita, misión, visión, cuáles son mis objetivos, perfiles organizacionales. ¿Qué necesito yo de las personas? Más competencias, estilo de vida, actitudes, ganas, deseos. ¿Qué características deben de tener esas personas para que en el momento que entren a la organización, siendo esas personas auténticas, naturales, en su forma de ser, del día a día, se adapten rápidamente a ese estilo de organización, a esa cultura y sean efectivas y felices desde el primer día. Entonces tengo que tener claro misión, visión, objetivos, ¿qué quiero lograr? ¿Cuáles son esas competencias, esas características que requiero yo de las personas que me van a acompañar para que esas personas sean efectivas desde el primer momento y felices en su día a día laboral?